Los saludo desde la comunidad de San Agustín, Me encuentro al lado de una celda de castigo antigua que fue utilizada por las autoridades de este lugar. Y así empezamos, explorando Tesonapa en movimiento. Aquí primeramente se llamó Cabeza de Pozo. Posteriormente, en memoria o en honor a un hacendado que se llamaba Agustín, le pusieron el nombre de San Agustín. Era un señor que se llamaba Agustín, fue el que vino a poner ese trabajo acá, esa fábrica. Agustín se llamaba, por eso fue que le puso aquí al lugar, por eso se llama San Agustín. Él mismo regaló el santo para esta capilla. Pues los fundadores, podríamos decir, don Gonzalo Hernández, don Pedro Hernández, don Rubén Solano, Vicente Medina, Manuel Medina, los que posiblemente se fueron anexando y poblando en esta localidad. Los Orpice, los Peña y por ahí los Murillo y otros apellidos. Pues había una fábrica aquí de plátano, de plátano, porque todo el pueblo, o sea, todo este lugar tenía sembrado, sembrado de plátano. Y lo exportaban para México en un trencito que viajaba de aquí a Tesonapa. Había una vía que ahí se iba la maquinita con todo el producto. Aquí se plantó una empresa americana, la Coyamel, una empresa platanera. Se dedicaban al cultivo del plátano, roatán. Es una empresa muy grande, que comprendía desde Laguna Chica, San Agustín y las Josefina. El producto lo enviaban hacia Tesonapa. Hay un lugar por aquí que le dicen puntarrieles, donde llegaba una maquinita que transportaba el plátano hacia Tesonapa, hacia la estación de Tesonapa, el ferrocarril, para enviarlo a la Ciudad de México. También, pues había un lugar aquí, que estaba un lugar, una escuela, que primero fue donde vivían los trabajadores de acá. Había enfermería, había doctores ahí. Y después, como ellos tuvieron que irse, porque la fábrica, o sea, las plataneras, se vino una tempestad y se fueron abajo las plataneras. Entonces, él se tuvo que ir de aquí, porque ya no tenía trabajo, ya no tenía cómo trabajar. Este fue porque él era de Estados Unidos. De ahí quedó ese internado solamente de recuerdo. O sea, se le llama internado porque después de que ellos se fueron, agarraron ese local para la escuela. Y era para puro alumno indígena. Venían de muchos lugares. A mí me gustaba mucho, estaba yo chica, también iba a la escuela ahí con ellos. Ese edificio fue propiedad de esa empresa platanera. En aquel entonces, ahí habitaron, ahí fue su alojo de ellos. Posteriormente, fue un internado indigenista. Y ahí estudiaban los muchachos en aquel tiempo. Y ya últimamente fue sede de la telesecundaria, de la primera telesecundaria en la zona o en el municipio de Zonapo. En el local que ocupa, que se llama el internado, pues sí, hay personas que han escuchado ahí ruidos, que hablan, personajes que hablan ahí unas noches, los que han visto eso. Y en el pueblo sí, se escucha, o sea, sí se ha escuchado lo que es la, que le dicen la llorona. Sí, lo hemos escuchado. Y yo, inclusive, en la zona aquí donde estamos, en esta calle, si se ha escuchado, se escucha aún todavía ese lamento de la llorona. Aquí, a un costado del edificio antiguo, cada 24 de junio, nos platicaba mi papá que él veía lumbre, un alumbre de un metro, color azul. Y ahí él sembró unos aguacates finos para que la gente no escarbara, porque venía mucha gente a ver que querían, a ver qué había ahí. Y él, con la idea de que no hicieran los hoyos, escarbaran, sembró unos aguacates finos. Y de ahí él a todo compartía. Mi papá fue un fundador de la telesecundaria, que funcionó primero en el edificio que está a un costado. Y de ahí el gobierno, pues, hizo aulas nuevas. De ahí les comparto. Yo estudié la telesecundaria. Fui la primer generación con orgullo. Y de ahí, hasta el día de hoy, está funcionando la telesecundaria, pero en aulas nuevas de parte del gobierno. Pues sí, la invitación está abierta para todos. Inclusive en el día de la fiesta de San Agustín, que es el 28 de agosto, pues invitar a los vecinos de otras comunidades para que visiten San Agustín y que conozcan lo que es San Agustín del Palmar. Y pues de ello, San Agustín tiene renombre a nivel, podríamos decir, nacional e internacional, porque hay mucha gente que está en Estados Unidos y pues no se olvidan de su pueblo. Y siempre mencionan que San Agustín, pues no pasa desapercibido por ellos. Y pues invitarlos, invitar a todos que nos visiten. Aquí estamos en San Agustín. Pues como no, un saludo para todos los compatriotas que están allá de aquel lado, de la frontera. Y pues como siempre decirles que no se olviden de su pueblo, de San Agustín del Palmar. Y para finalizar con este recorrido, nos encontramos en el edificio que fue de la compañía platanera Cuyamel. Posteriormente fue un internado indigenista. Y esto fue Esfornote Sonapa en Movimiento desde la comunidad de San Agustín del Palmar. y lo que fue Esfornote Sonapa. Y esto fue Esfornote Sonapa en Movimiento